Son las 8 horas 42 minutos. Vamos a enlazarnos con nuestro invitado del segmento de la comunidad, licenciado Javier Avellán Abad. Él es coordinador zonal 8 del Registro Civil. Buenos días, licenciado. Comentamos de que estamos ya casi en vísperas del próximo 5 de febrero y muchos ecuatorianos, lastimosamente, tienen la mala costumbre de no, si tienen el documento perdido, no sacarlo a tiempo. Cuéntenos cómo se está desarrollando este proceso actualmente. Bueno, muchas gracias. Antes de todo, pues, Yoconda, muchas gracias por el espacio. Bueno, en realidad, el Registro Civil, tenemos pues nosotros la tarea realmente de asegurar la identidad de las personas y proporcionar el documento habilitante para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto, específicamente eso, tomando en consideración que previo a la ejecución de la jornada laboral se incrementará por un 40% de la demanda del documento de identidad. El Registro Civil prioriza la atención a los ciudadanos que no cuenten con su cédula de identidad. Por un candidato por rojo, por quienes en algún momento no la hayan tramitado oportunamente. Estamos tratando, pues, al máximo de brindar la mejor atención, como siempre, por parte nuestra, como registro civil, la extensión exclusiva para la obtención o renovación de la cédula de identidad, que se va a atender, pues, específicamente en todas nuestras agencias. Las agencias, pues, están, perdóneme un poquito el tema, el servicio de estas se realizará por previo agendamiento de las 38 agencias habilitantes en cara nacional. Eso es lo que quería manifestarles, que son centros de producción y de entrega del documento de identidad inmediata. Es decir, entonces, licenciado Avellande, para quienes quieran, quizás, renovar documento o sacar un duplicado o en caso de que se les haya extraviado el mismo, deberán, previo, sacar la cita a través de la agencia virtual? Sí. ¿No pueden acercarse directamente a hacer el trámite? Bueno, realmente el procedimiento nuestro es que, lo primero, pues, que nosotros informamos a toda la ciudadanía, pues, es que realmente lo que necesitamos es que se presenten, hagan su agendamiento a través de la agenda virtual. Para aquellas personas que no, por a veces circunstancias, no puedan optar, pues, en cuanto al agendamiento a través del sistema, también damos la oportunidad, damos la opción, en este sentido, pues, de que se presenten a nuestras oficinas, directamente soliciten su cita o su turno y será atendido, pues, de forma inmediata. Ese es el objetivo nuestro, dar la mejor atención y, pues, que todas las personas, pues, tengan la oportunidad de tener su documento, presentarlo oportunamente para el proceso de elecciones. Licenciado, si una cédula está caducada, ¿se les es permitido usarla al momento de sufragar? Por supuesto. En realidad, la calidad de elector o electora se probará bajo la constancia o nombre en el registro electoral, realmente. Eso es de acuerdo al artículo 12 que establece el Código de la Democracia. Y, pues, obviamente, la Junta Receptora del Voto, con la presentación de la cédula de identidad, deberá, o, pues, cédula de identidad o pasaporte, en este caso, deberá, pues, consultar el nombre, los datos específicos del elector y la no vigencia de estos documentos no importa, no impedirá, mejor dicho, el ejercicio del derecho al sufraje. Licenciado, el año pasado, pues, en la oficina, en el Zonal 8, justamente, aquí en la ciudad de Guayaquil, se presentaron largas colas, inclusive quejas de muchos ciudadanos que, lastimosamente, al momento de estar en vísperas, de caducarse su pasaporte, hubo una desorganización porque sacaron cita de forma virtual también y lo mismo está pasando con el documento de la cédula de identidad. ¿Se está presentando este mismo malestar por parte de la ciudadanía para renovar o sacar un duplicado de su cédula de identidad? No, en realidad, bajo ninguna circunstancia, estamos organizados en forma, pues, nuestro sistema, pues, y nuestro personal está debidamente capacitado para brindar el mejor de los servicios y estamos seguros y en esta ocasión, pues, si en algún momento ha existido alguna discrepancia, pues, en esta ocasión las cosas van a ser diferentes. Vamos a dar el mejor de los servicios y estamos seguros de eso. Licenciado, hay personas que son reincidentes al momento de perder la cédula. ¿Hay sanción para ellos? No hay sanción realmente para las personas que pierdan su cédula. Simplemente ahora, pues, se puede optar básicamente por la reimpresión de la cédula de identidad como tal. Licenciado, para... Un duplicado específicamente se puede obtener de la cédula de identidad. Aquellos que tengan la cédula actual pueden solicitar un duplicado a través del Internet, ingresado al Internet en 48 horas. Esa... la cédula, pues, es entregada nuevamente. No duplicado. Licenciado, son 185 agencias a nivel nacional que están atendiendo a la ciudadanía. Usted mencionó al inicio de la entrevista que hay, pues, una extensión en los horarios. Nos gustaría conocer cuáles son los mismos y también si van a extenderlos hasta el domingo 5 de febrero, cuando ya estemos en pleno proceso electoral. Claro que sí, con mucho gusto. Los horarios nosotros tenemos previsto realizar... Bueno, ya comenzamos en realidad los horarios extendidos previo a las elecciones. Estas se dan, pues, desde el 16 de enero hasta el 5 de febrero. Eso ya comenzamos. Estamos en la primera semana o el primer bloque de semana con un horario de apertura de lunes a viernes de 8 a 18 horas. La primera semana, de 8 a 18 horas. Y el día sábado, pues, de 8 a 15 horas. En esa primera semana, que es esta la que está transcurriendo en este momento, pues, estamos brindando ese servicio. Y, bueno, en el segundo bloque, que es el siguiente, del día 23 de enero al 29 de enero, vamos a elaborar de lunes a viernes, asimismo el día sábado y domingo, con horarios de 8 a 19 horas, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas el día sábado y de 8 a 15 horas el día domingo. En el tercer bloque, que es específicamente el final, desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero, inclusive el día de las elecciones, pues, ofreceremos el servicio de 8 a 19 horas, de lunes a viernes. El día sábado, de 7 horas a 20 horas. Y el día domingo, que es el día de las elecciones propiamente, perdón, el día domingo, que es el tercer domingo, es de 7 a 14 horas. Para quienes van a cedularse por primera vez, ¿el procedimiento es el mismo a través de la agencia virtual del agendamiento? Sí, es el mismo, sin ningún problema. ¿Cuál es el costo para emitir la cédula de identidad y la renovación del mismo? Claro, el costo, si es por primera vez, pues tiene un costo de 5 dólares y si es por segunda ocasión o por fechas posteriores que la necesite, pues 16 dólares. En el caso de las personas con discapacidad o quizás adultos mayores o también los menores de edad, ¿tienen también que en este caso agendar su cita o no, licenciado Avellán? No, por supuesto que no, definitivamente las personas que tengan discapacidad, las personas adultos mayores, las personas que sean vulnerables en términos generales, embarazadas, niños menores de 3 años, bueno, ellos no necesitan el agendamiento como tal y son buenas personas que vienen a nuestras, a cualquiera se pueden presentar, a cualquiera de nuestras mega agencias y son atendidos en forma inmediata. Gracias al licenciado Javier Avellán Abad, quien es coordinador regional 8 del Registro Civil, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted también, yo corto. Muy buenos días.